¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y estoy seguro que todos deseamos con el corazón conocer a perfección la voluntad de Dios para nuestras vidas y así poder ser felices. Pues hoy vamos a descubrir qué es lo que debemos hacer y dónde tenemos que poner nuestros corazones y nuestra mirada para que Dios nos hable directamente. Dios se quiere comunicar con nosotros. En el evangelio del día de hoy tomado de Lucas escuchamos un llamado claro a convertirnos y resalta la figura de Juan el Bautista. Se nos dice, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los solácuros del profeta Isaías. De este texto podemos aprender tres cosas en específico. Primero, Dios nos habla en el desierto. Cuando estamos muy llenos de nosotros mismos o de todo lo que el mundo nos ofrece, no es posible percibir la voz de Dios. El desierto es el lugar donde se ganan las grandes batallas, ya que ahí nos enfrentamos con nosotros mismos, en donde debemos confrontarnos con humildad. Solo en el desierto podemos reconocer quiénes somos y hacia dónde vamos. El desierto cuesta mucho trabajo vivirlo, más en esta sociedad donde impera el ruido y el consumismo. El desierto exige dos cosas, soledad y silencio, pero ahí es donde Dios mora, en el interior del corazón. Por eso hay que preguntarnos relaciones afectivas de dependencia, lujos excesivos, afán de dinero, búsqueda de placer y prestigio. ¿Qué es lo que hay ahí y que no me permite escuchar la voz de Dios? Si tú estás esperando que Dios te hable, pero no te despojas de todo esto, si no te despegas del mundo y no te vacías de tu egoísmo, nunca escucharás la voz de Dios, porque Dios solo habla en el desierto. Segundo, tenemos una grande necesidad de conversión. Escuchamos que Juan recorrió toda la comarca predicando la conversión para el perdón de los pecados. ¡Qué paradoja! Diciembre es el mes donde hay más luces, grandes adornos, pero cuando falta la luz en el corazón de los hombres. ¿Cuántas virtudes nos faltan para que también adornen? Pero nuestra vida de cristianos. La conversión no es para cuando estemos muriéndonos. La llamada al cambio es aquí y ahora. No podemos pretender que cambien los demás si yo no quiero hacerlo. Y tercero, una lista de cosas que debemos cambiar. Si no sabemos por dónde comenzar, Lucas cita al profeta Isaías y nos da una lista concreta. Vos que grite en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán allanados, lo torcido será enderezado y los caminos escabrosos serán llanos. Primero, rellenar los valles. ¿Cuántos huecos y vacíos llevamos en el interior? ¿Debemos levantar nuestra autoestima reconociéndonos amados por Dios? Solo eso nos llena huecos de amor y cariño que intentan ser llenados con las cosas materiales e incluso hasta con relaciones enfermizas. Dos, rebajar los montes y colinas. Debemos rebajar todos esos montes de la soberbia, del orgullo, de la envidia, la vanidad, los cuales nos apartan del plan de Dios para nosotros y nos alejan también del prójimo. Tercero, enderezarlo torcido. Debemos limpiar nuestras malas inclinaciones, debemos corregir nuestras intenciones torcidas, las dobles vidas, salir de la mentira y de la mediocridad. Y cuarto, hacer llano el camino escabroso. Es decir, hacer las cosas con simplicidad, con bondad, con amabilidad, con alegría. Así que ánimo, pongámonos a trabajar, que el cambio y la conversión debe ser aquí y ahora. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.